¡Suscríbete al canal! A través de la cuenta arroba laotracaracn, también lo pueden hacer a través de la cuenta del canal arroba cable noticias. Ya les estaba contando, nuestro invitado es Carlos Caicedo, candidato, aspirante de la izquierda, quien se va a medir en una consulta con Gustavo Petro. Queremos agradecerle por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. Hola Laura, pues gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes por seguirnos ahora. Bueno, y ya está definido, es un hecho, esa consulta solamente va a ser entre Gustavo Petro y usted. Se conoció esto la semana pasada y yo le pregunto cómo va entonces esa campaña. Bueno, la campaña va bien, hubiésemos querido que fuera una consulta con más, con otros candidatos. Yo envié una invitación por allá el 20 de diciembre, pero bueno, finalmente quedamos los dos. Los demás pues tomaron decisiones de no participar en esta consulta y nosotros el 11 de marzo vamos a poner a consideración de todos los colombianos cuál de las dos propuestas que representa bien Gustavo o la que nosotros encarnamos debe ser votada por la gente para escoger entre los dos un candidato que vaya a la primera vuelta. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué fue lo que pasó ahí exactamente? Fíjese que la derecha se puso de acuerdo, parecía que no iba a ser así, pero se pusieron de acuerdo primero o más fácil que la izquierda, ¿por qué la coalición de izquierda le costó tanto trabajo? Incluso otros decidieron apartarse, el caso de Clara López. Bueno, Laura, básicamente después del 20 de diciembre que enviamos la comunicación a cada uno de los candidatos, Sergio Fajardo, Clara López, Humberto de la Calle y Gustavo Petro, esperamos respuesta. La primera respuesta que recibimos fue de Sergio Fajardo, dijo por medios, no me interesa una consulta, tenemos una coalición nosotros y vamos adelante. Claro, la coalición Colombia. Correcto. Humberto de la Calle, pues esperábamos que nos respondiera. ¿Por qué Humberto de la Calle ahí? O sea, si les cuadra Humberto de la Calle en esa coalición de la izquierda, un hombre liberal y que la gente no lo ubicaría tanto ahí. Bueno, es que esta coalición es una coalición que se caracterizaba principalmente por defender el proceso de paz, la reconciliación tan necesaria que demanda el país, pero al mismo tiempo una agenda de cambio, una agenda que ponga al centro la gente. Y consideramos que él tiene elementos coincidentes, ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno. Bueno, sí, lógicamente, pues estuvo en La Habana y lideró todo el proceso de paz. Claro, claro. Desafortunadamente, él también dijo, me abstengo de participar en esa consulta. Clara López había dicho, participo de la consulta, habíamos inclusive presentado ante los medios esa iniciativa junto con Gustavo Petro, pero lamentablemente cuando el doctor de la calle dijo que no iba a la consulta, yo pues no entendí realmente cuáles fueron las razones de fondo, pues ella también se sustrajo de participar de la misma, se reunió con Gustavo Petro y le notificó su disposición de no seguir en esa convergencia. Mejor dicho, ¿el punto de quiebre fue Humberto de la calle? Pues en el caso de la decisión de Clara López, yo creo que sí. Gustavo Petro me informó porque no fui invitado a esa reunión y yo le dije, hombre, nosotros recogimos firmas. La reunión solo fue Gustavo Petro Clara López, ¿por qué si usted era de esa coalición o de algo que ya se estaba organizando, que ya estaba planeado, estipulado, ¿por qué no lo invitan o por qué no estuvo ahí? Bueno, básicamente, esa misma pregunta que tú me haces, me la hice yo y no entendí por qué no hubo por parte de ellos invitación. La verdad es que si hay un propósito unitario, tenemos que trabajar en el propósito unitario. Y tanto los que tienen mayor reconocimiento como los que somos nuevos en esta aspiración nacional, pero encarnamos también una nueva ciudadanía, pues teníamos, yo creo, el derecho a discutir y considerar y sopesar las variables de por qué no estar en esa consulta. O sea, ¿se sintió usted excluido ahí? Bueno, pues fíjate tú que yo simple y llanamente asumí que habíamos hecho una invitación a una consulta y que algunos decidieron no participar. Por nuestra parte, hay un compromiso o un compromiso siempre para hacerlo, porque cuando uno empeña la palabra es para cumplirla. Entonces, le manifesté a Gustavo, bueno, igual yo voy a plantear o voy a llegar a la registraduría y allí permaneceremos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así lo expusimos hasta las 6 de la tarde. ¿Estuvo ahí todo el día? Claro que sí. Esperando que llegara aquí en Clara López. Esperando que llegara Clara y que Gustavo también tomara la decisión de participar de la inscripción. Bueno, con él habíamos hablado que eventualmente él continuaba, pero creo que lo que dinamizó que él avanzara en su decisión fue que también se escribió la consulta de los candidatos de los expresidentes Uribe y Pastrana. De manera pues que... De la derecha. Sí, la que llaman la consulta de la derecha, bueno, la consulta también que otros le llaman la de los de antes. O la coalición del no también, porque son los que quieren hacer modificaciones a lo que se pactó en La Habana, completamente contrario a lo de ustedes. Claro, la coalición del no. Y claro, ellos se inscriben como tipo 4 de la tarde, entonces nosotros estuvimos ahí pendientes de esa inscripción. Y allá fui a la registraduría, porque Gustavo mandó poder, porque estaba en Ibagué. Es que nos habíamos puesto... Con Clara. Estaba en Ibagué con Clara. De manera que, pues, Laura, hicimos una invitación. Nosotros que somos, entre otros, el que más nos convenía ir a la primera vuelta, porque después de recoger más firmas que cualquiera de todos los candidatos alternativos, es que eran 49 recogiendo firmas, solamente 11 presentaron las firmas, 8 pasamos, y de los 8 nosotros quedamos de segundo, después del candidato de las maquinarias. Es decir, nosotros fuimos la primera candidatura por firmas alternativa en estas elecciones, el mayor número de firmas. Yo creo que eso tiene su mérito. Sí, claro, el primero fue Germán Vargas. Claro, sí, un hombre que tiene toda la maquinaria a su servicio para recoger estas firmas. Y fíjate tú que nosotros recogimos 2 millones de firmas, nos validaron casi 900 mil firmas. De suerte que, pues, bien nos hubiese servido ir a la primera vuelta y medirnos y aumentar el nivel de exposición y de reconocimiento. Pero quisimos contribuir a la unidad, quisimos aportarle a una gran coalición del cambio. Lamentablemente, pues, distintas candidaturas que se reivindican del cambio, de lo alternativo, de la paz, decidieron no ir. ¿Qué piensa de Clara López? ¿Qué piensa de pronto de ese cambio de postura, de ese cambio de opinión? Bueno, su decisión. Yo, la verdad, creo que si predicamos la unidad, hay que practicarla, hay que llevarla a cabo. A mí me parece que muchas veces hacemos política calculando cómo nos va, cómo nos conviene a los que estamos en esa apuesta y no pensamos qué es lo que conviene colectivamente, qué es lo que conviene al país. Pues, este país necesita avanzar hacia el futuro. Este país necesita avanzar a mayores niveles de superación de la desigualdad. Oportunidades para las mayorías en materia educativa, de salud, de empleo. Evidentemente, las distintas candidaturas alternativas tenemos diversas, digamosle, fuerzas o representación. Pero si nos juntamos, hubiésemos podido ganar en primera vuelta, porque en las encuestas eso se puso de presente. ¿Qué ocurre si vamos divididos? En Chile, los sectores alternativos de izquierda democrática se dividieron. ¿Y qué pasó? Pues ganó el del establecimiento. Entonces, pareciera que a veces no estamos calculando lo que puede pasar con el país, sino solamente estamos calculando lo que puede pasar con el proyecto político que representamos y qué tipo de espacio de oferta a oposición vamos a tener en las próximas, digamosle, coaliciones o en el espacio de gobierno. Bueno, yo la verdad estoy con la gente que desea que Colombia cambie. Y si estamos por el cambio, pues yo creo que tenemos que juntarnos los que pregunamos el cambio. Bueno, lo cierto es que va a haber una consulta, ya usted lo estaba diciendo. La pregunta es, ¿es necesario hacerla en la medida de los costos que esto implica para el país y de todo el esfuerzo que usted mismo ha reconocido en otras oportunidades? ¿Tiene que hacer para ser visible, para que la gente lo conozca, para que la gente no solamente en la costa, no solamente en el Caribe sepa quién es Carlos Caicedo? Laura, yo creo que toda consulta se justifica. Yo soy amigo de la democracia, amigo de la participación de la gente y no creo que las cosas se resuelvan simplemente sentándose dos o tres políticos a tomar una decisión por la mayoría de los sectores que dicen representar. Para eso es que se hizo este tipo de procedimientos, para que sea la gente la que decida. En este caso, la gente va a decidir sobre la historia, las propuestas y lo que representa Gustavo y la historia, las propuestas y lo que nosotros representamos. Pues aunque tenemos elementos comunes, también hay puntos que precisamente justifican que seamos dos candidaturas y que seamos diferentes. que sea el constituyente primario, que sea el elector, que sean los votantes, los que tomen la decisión, a mí me parece que es lo mejor, es lo más sano en cualquier democracia. Ya ha habido otras consultas. Claro, por ejemplo la del Partido Liberal, pero ¿cuánto le costó eso al país? ¿Y cuántas personas acudieron a las urnas? Yo creo que no sacaron ni el millón de votos. Bueno, pero eso no tiene que ver con la naturaleza de la consulta, lo que tiene que ver es con la crisis del propio Partido Liberal. Es que hay una crisis, mira, hay una crisis de representación política, hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis de credibilidad hacia los políticos. Hacia las instituciones en general en este país, la gente está aburrida de la corrupción. Y hay una crisis de legitimidad de las instituciones. Pues evidentemente, ¿cómo podemos recuperar la legitimidad de las instituciones con reformas? ¿Cómo podemos recuperar la credibilidad de los partidos? Pues con actuaciones coherentes de los partidos. La mejor forma es que la ciudadanía participe en estos debates que se toman a puerta cerrada. Pues evidentemente el Partido Liberal hizo una consulta. Se puso en evidencia que tenía un bajo nivel de reconocimiento hoy en la opinión pública, diferente a otros momentos históricos. Ellos se midieron y yo creo que esto los debe haber llevado a reflexionar qué van a hacer en las próximas elecciones. Ahora, también influye muchísimo el momento en el que se realizó esa consulta. Porque fíjese, la fecha que ustedes han escogido es la que coincide con las parlamentarias de nuestro país. Coincide con las parlamentarias, por tanto, se generan economías de escala, se reducen costos. Pero siguen siendo grandes, ¿no? ¿Cuánto va a costar esa consulta? ¿Como 15 mil millones de pesos? La nuestra, eso es lo que dicen, que cuesta un tarjetón, que es lo que básicamente se emite. Me parece también que hay que revisar los costos de este tipo de elecciones, porque un tarjetón y la impresión de un tarjetón tiene un costo elevado, que simple y llanamente es un cartón, ¿no? Con fotografía y... Y muchas veces queda ahí, porque la gente no va a ir gusto. Bueno, pero mira, la verdad lo que se puede hacer por fortalecer la democracia hay que intentarlo. Y, ¿cuándo va Colombia a conocer nuevas propuestas políticas para renovar la política desgastada si no hay estas elecciones y estas consultas en las que personas que venimos de las regiones, que representamos nuevas ciudadanías, que no estamos del lado de las maquinarias, que efectivamente no creemos en las estructuras partidistas y por eso es que hemos creado estos movimientos ciudadanos, pues bueno, aquí tienen una oportunidad de hacerlo en las próximas elecciones de la consulta. De hecho, esa fue la pregunta que hicimos hoy a nuestros televidentes en las redes sociales. ¿Quién cree que va a ganar esa consulta de la izquierda? Pueden seguir opinando a esta hora en La Otra Cara CN, así estamos en Twitter, también en arroba cable noticias. Y ya venimos, vamos a hacer la pausa, venimos con esos resultados, ¿le parece? Sí, perfecto. ¡Gracias! Seguimos esta noche en La Otra Cara de la Moneda y bueno, la pregunta era ¿quién cree que ganará la consulta de izquierda? Pues les tengo los resultados hasta el momento, pues ustedes pueden seguir participando. Por ahora va así, 70% Gustavo Petro, 30% Carlos Caicedo. Bueno, pero ya tenemos 30%, hace unos pocos días nadie sabía quiénes éramos nosotros, no conocíamos. Ahora sí, ahora sí, cuéntenos cómo va eso. Pues poco a poco vamos avanzando, es que Gustavo Petro tiene una trayectoria de más de 15 años en la política nacional, ha sido candidato a la presidencia de la República, alcalde de la ciudad más grande de Colombia, un excelente parlamentario que dio debates históricos contra la pala política, de manera pues que estoy en una consulta en la que además hemos querido convocar a todos los otros sectores alternativos, progresistas, ciudadanos, porque aunque hay dos candidatos, no son solo dos candidatos, somos una serie de organizaciones sociales, políticas y ciudadanas que están con nosotros y que estoy seguro van a participar en esta consulta. Con el paso de los días espero que aquellos que comparten el surgimiento de nuevas ciudadanías, aquellos que son como yo, personas que han hecho su lucha, su vida y su contribución en las regiones colombianas, porque es que Colombia existe más allá de Bogotá, Laura, Colombia existe más allá de Medellín. De hecho usted es de la costa, usted es de Santa Marta, ¿no? Claro, Laura. Yo soy de Aracataca. Ah, usted es de Aracataca. Sí, yo soy cataquero, pero criado en Santa Marta. Y imagínate que soy el primer candidato del Caribe desde hace 45 años a la presidencia de la República. El último presidente de la costa fue hace casi 120 años. De las regiones colombianas no surgen nuevos liderazgos porque Bogotá y Medellín son los que ponen candidatos presidenciales. Pero fíjese que ahí está Gustavo Petro. Pero Gustavo, que nació en la costa, ha hecho su vida política en Bogotá. Es decir que él ya no encarna una política desde las regiones, ¿cierto? Es que no es tanto... ¿Qué es la diferencia entonces de Gustavo Petro? Bueno, ahí hay un punto importante. Yo no solamente nací en una región, yo estudié en Bogotá. Sí, porque desde el preescolar público, lo hice en Santa Marta, la primaria, la secundaria en el Liceo Celedón, colegio público, la universidad en una universidad pública, pero luego regresé a la región Caribe a trabajar por ella en la educación superior y asumí una universidad en crisis profunda, la recuperamos y la transformamos y se la devolvimos a la sociedad. O sea, su diferencia con Petro es que usted representa las regiones y Petro no. Bueno, ese es un punto importante. Y yo creo que no es cualquier punto porque Colombia es un país de regiones. La mayoría de la población vive en pueblos y en ciudades intermedias. Sin embargo, estos pueblos, estos municipios y estas ciudades intermedias no tienen voz. Aquí el modelo de desarrollo de Colombia ha estrangulado el desarrollo regional, lo ha asfixiado. Pero, por ejemplo, ¿dónde quedan entonces los senadores, los representantes a la Cámara? Que deben ser la voz de la representación, digamos, por lo menos en el Congreso de la República, de esa región remota. Sí, son una representación que termina tributándole al centralismo. Porque es que recordemos que la Constitución del 91 hizo un anuncio, una promesa. Vamos a transformar a Colombia, un país centralista, hacia un país de regiones, de autonomías regionales, de entidades territoriales indígenas y de provincias. Yo, inclusive, planteo no solamente esto, sino transitar hacia un sistema federal de gobierno como Argentina, Brasil, México, Canadá, Alemania o Bélgica, por ejemplo. Y esto significa autonomías profundas para que en las regiones nosotros, los que vivimos allí, tomemos también decisiones que afecten positivamente nuestro destino, nuestro futuro. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con otras regiones que reciben esos subsidios? Porque, lógicamente, unas son más productivas que otras. Bueno, es que todas tienen que hacer un esfuerzo también, no solamente por recibir tributación del orden nacional, sino por generarla y por desarrollar económicamente los territorios donde, por mandato de la autonomía, muy seguramente van a poder plantearse sus propios planes en materia económica, en materia social, en materia ambiental, en materia de educación y en materia de salud. Mira, que muchos que quieren triunfar tienen que venir a la capital. Eso no pasa en otros países del mundo, donde la gente pueda desarrollar su vida a plenitud, puede desarrollar nuevas apuestas económicas, sociales y políticas desde las regiones. El mundo está cambiando y las regiones reclaman un lugar en la historia. Oye, yo represento, por supuesto, no solo a una región, a las regiones colombianas en esta coyuntura, pero también, ¿sabe qué represento? La academia colombiana. Porque mucho es lo que se habla de educación superior, pero yo no solamente me preparé para trabajar en la educación superior. Mis estudios de posgrado están dirigidos a la administración universitaria, a la dirección universitaria. Trabalé 10 años transformando la universidad del Estado. Es decir, conozco muy bien la educación, la educación pública, además porque de ahí vengo, y creo que debe ser la fuente de oportunidades para la mayoría de los jóvenes que no van a las universidades, pero al mismo tiempo lo hicimos con éxito. Conozco muy bien cómo recibir ciudades en crisis, recuperar la seguridad de las finanzas, transformarlas y que esos procesos tengan continuidad, apostarle a grandes proyectos y hacerlo con resultados, articularnos entre el sector público y privado, no solo en las regiones, sino también trabajar con los niveles nacionales dentro del marco de las diferencias, pero en una estrecha colaboración, de manera que tenemos una historia construida sobre la base de resultados. Yo creo que eso fue lo que derivó que yo saliera con 84% de favorabilidad como alcalde. Digámosle, ahí vamos encontrando puntos comunes en esta consulta con Gustavo y también algunas diferencias. Bueno, pero Vengui le pregunto, si en esa consulta con Gustavo Petro él gana, ¿qué han hablado, qué han conversado? ¿Usted sería fórmula vicepresidencial o viceversa? Si usted gana, ¿qué pasaría ahí? Bueno, Laura, no hemos hablado en lo absoluto, Gustavo no me ha propuesto si tú no ganas, lo que todo el mundo espera es que una persona con la trayectoria que él tiene gane, pero estas elecciones son atípicas, son diferentes, fíjate que faltando... Pero entonces le cambio la pregunta, ¿usted lo pondría él de fórmula a la vicepresidencia en caso de que usted gane? Pero mira, faltando pocos meses, no se sabe quién va a ser el presidente, de manera que si yo llego a ganar, pues yo esperaría que Gustavo no solamente nos respalde, porque es que la pregunta que hicimos es, ¿está usted dispuesto a apoyar una persona que lidere los cambios que Colombia necesita en materia de equidad, justicia social, de economía con responsabilidad ambiental y que consolide los procesos de paz? De manera que evidentemente tendríamos que hacer equipo con él y si él gana, lo propio, pero no hemos discutido nada relacionado con los temas burocráticos, es decir, ni yo sería su fórmula vicepresidencial ni en la mía, porque eso no lo hemos discutido, porque fíjate que yo he ido más allá del cálculo buscando un puesto para mí, es que si quisiéramos hablar de puestos, pues me hubiese sido más cómodo aspirar a la Cámara o al Senado, ¿verdad? O, entre otras cosas, esperar mi turno para otra vez repetir alcaldía o ir a la gobernación. Entonces, mira, yo creo que aquí, ¿por qué estoy en esta contienda electoral? ¿Por qué? Porque represento a la mayoría de la población más pobre de Colombia, es que yo vengo de la pobreza extrema de barrios de invasión, de una región que ha estado marginada y casi que estrangulada y asfixiada por el centralismo y que concentra en algunos recursos, obviamente, sectores políticos y económicos de la región Caribe, a ellos les va bien, pero a la mayoría de la población no. No, entonces le estamos dando voz no solo a las regiones, sino también a los que vivimos en las regiones y somos la mayoría de los ciudadanos, es decir, los que estamos en lo que llaman sectores populares, ¿cierto? Es decir, la población más pobre y la clase media. Y, pues, más allá de un puesto, ¿cierto? Más allá de una ubicación personal para mí, lo que espero es un lugar en la historia para la gente que yo encarno. Bueno, fíjese que mencionó un punto muy importante y el tema de los procesos de paz. Este fin de semana amanecimos con el tema de Barranquilla, por ejemplo, una ciudad del Caribe colombiano, afectada por estos ataques del ELN, cinco uniformados, cinco miembros de la policía fallecieron, murieron en esa atrocidad cometida por los del ELN. Y yo le quiero preguntar, entonces, ¿qué tiene que pasar con esos diálogos? Nosotros rechazamos este ataque contra la población civil y contra la policía, por supuesto lo repudiamos, y hemos planteado que no hay posibilidad que continúe las rondas de negociación, de conversación. El gobierno la suspendió. ¿Usted cree que se tiene que parar el gobierno? Yo creo que está bien que la haya suspendido. ¿Pero no pararse? Creo que está bien la suspensión. Que los delegados del ELN y el COSE vayan y se reúnan con sus frentes y discutan si quieren la paz o quieren continuar en la guerra. Esto es muy importante, porque cuando uno va a un proceso de paz tiene que tomar una decisión. Otra cosa es la discusión de la agenda y las reformas que ellos aspiran a lograr en esa negociación, o los espacios para ellos como organización insurgente luego que transita la política. Pero lo que no puede ser es que vayamos durante un largo periodo de tiempo a una mesa y no manifestemos con compromiso nuestra voluntad de paz. ¿Cómo se expresa eso? Cese al fuego unilateral. Es yo lo que creo que podría conducir a que nuevamente se restablezcan los diálogos y posteriormente con apoyo de los garantes de la comunidad internacional, entonces una tregua bilateral, ¿cierto? Y posteriormente, por supuesto, avanzar en la discusión de los mecanismos de participación de la sociedad civil. No veo en este momento condiciones, sobre todo porque se ha quebrado la credibilidad que se rodee ese proceso como lo estábamos rodeando, porque yo te quiero comentar una cosa. Cuando el proceso de paz me tomé el trabajo de ir a La Habana a entender si definitivamente ese proceso iba a llegar a feliz término, digámoslo así, si la guerrilla tenía un compromiso de hacer dejación de armas. Porque cuando se convocara una consulta, un plebiscito, yo dije yo voy a participar a favor de la paz, pero no quiero engañar a los que nos siguen, no quiero ser... Pero fíjese que ese plebiscito ganó el no. Pero nosotros ganamos en la costa, hicimos campaña por el sí y no me arrepiento de ello, porque fíjate tú que la FARC entregaron las armas. Pero entonces, en un eventual gobierno suyo que tenía que pasar con esa implementación. Pero cerrando ese punto, tuvieron voluntad por lo menos de entregar las armas, ¿cierto? Y yo creo que en este caso, los que hemos venido planteando la paz como una apuesta fundamental de nuestra sociedad, es decir, yo estoy comprometido y casado con la paz. Yo no creo en la guerra. Yo no creo que está bien que los hijos del pueblo, que son los que van a la guerra, son los policías, son los soldados, son los guerrilleros, se maten entre sí, mientras los políticos asusan el conflicto y, ¿sabe qué? Después toman trago, se abrazan y son compadres. Y si no, le pongo un ejemplo. Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Uribe salió elegido contra la política de paz que promovió Andrés Pastrana. Y ahora son... ¿Y Santos cómo salió elegido? Porque lo promovió Álvaro Uribe. ¿Entonces? Es decir, usted me está dando la razón, entre Pastrana, Uribe y Santos, llevamos 20 años, 20 años que gobierna la misma élite, que se pelea entre sí y luego se reconcilia. ¿Pero sabe quién no se reconcilia? El pueblo colombiano. Terminen unas guerras dolorosas, de 270 mil muertos, de 8 millones de desplazados, de 6 millones y medio de víctimas y de 178 mil millones de dólares que hubiesen podido servir para hacer escuelas, hospitales, carreteras, desarrollar el campo. Yo no le camino a la guerra. Lo que pasa es que para respaldar este proceso de paz con el ELN, con todas las ganas que lo estábamos haciendo, ellos tienen que dar muestras de compromiso. Lo que hicieron en Barranquilla es un indicador que no tienen voluntad. Entonces esperemos a ver si ellos se ponen de acuerdo internamente, porque si no hay voluntad no hay nada que hacer. Bueno, Bea, yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta noche. Nos quedaron algunos temas por ahí pendientes, pero ya veremos qué pasa en esa consulta y lo volvemos a invitar al programa si gana. Aquí estoy listo para venir a debatir además con los candidatos que están respaldando, los expresidentes que ya gobernaron Colombia. Es decir, ya ya estuvieron su cuarto de hora, que no fue cuarto de hora, sino ha sido casi medio siglo o un siglo completo. Ahora estamos planteando que tengan la oportunidad las mayorías, a ver si empezamos cambios que permitan que este país progrese económicamente y progrese socialmente. Muchas gracias, Laura. Carlos Caicedo, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, gracias por haber estado ahí en la otra cara de la moneda. Soy Laura Puente, nos vemos mañana. Gracias.